¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una de mis piezas favoritas de los elfos que yo sé que les puede gustar si les gusta este mundo de personajes de elfos, hadas, duendes, etc. Así que me acompañan a verla. Bueno chicas y chicos, aquí tenemos este elfo que es Bruschetta, pero bueno, yo creo que ya todos conocen la presentación de la caja de los elfos de Pepcatalá, es así, literal pues café, dice elfos de Pepcatalá y bueno, viene con estas ramitas, este caracol y ahí está. Vean, en la parte de atrás viene una pequeña, pues descripción, que es un artículo de colección para mayores de 14 años, pero yo he visto niños pequeños que de repente los traen, ¿no? O sea que mientras los cuiden no hay bronca, ¿no? No hay problema. Y en esta ocasión traigo a esta belleza, o más bien les quiero mostrar esta belleza que es de mis personajes favoritos. Este elfo que está increíble y es Bruschetta, vean, está súper bonita, es una bolita, es una brujita, que es contra el mal de ojo. Vean, como la ven chicos, para aquellas personas que no conocen los elfos o les interesa y para los que ya son como coleccionistas de elfos y les encanta todo este rollo de elfos, hadas, duendes, etcétera, pues evidentemente les va a gustar y por supuesto que a ella la deben de conocer porque es una de las más, pues, conocidas y que muchos tienen, o sea, muchos que coleccionan elfos, a eso me refiero. ¿Y qué onda? Vamos a sacarla de su caja, ¿no? Bueno, chicas y chicos, ya la saqué de su caja y vean, está súper, súper bonita. Como pueden ver, el tono de su piel es verde, pero tiene sus mejillitas rosaditas, rojas, pues sí, ¿no? Como rojitas, rosaditas, la parte de la nariz también, su mentón, las orejitas. Sus ojos son de color azul, me parece, sí, ¿no? Sí, son azul. Es que miren, según yo, son azules, pero también da como la idea de que son grises, pero sí, efectivamente son azules. Y vean, tiene sus pestañitas, a ver, baby, pestañitas y está súper bonita y aparte está sonriendo. Vean qué bonita está, esta hermosa bruschetta. Les digo, bruschetta es de mis elfos favoritos, de verdad, la amo. Vean, se ve increíble. Es como una abuelita, una viejita, una brujita, pero con una cara súper, súper amable, ¿no? Veanla. Tiene como un lunarcito de este lado. El cabello es de color gris, blanco y lo tiene largo. Le llega literal hasta el brazo, hasta acá. Tiene su sombrerito, que es color azul, con esta cinta roja. Y evidentemente, como pueden ver, la ropa también es de color azul. Su blusita, que es como terciopelo del material, me refiero. El material es como terciopelo, bastante suavecito. Y este es un mandil. Es como si es un mandil, igual de color blanco, pero con rayas azules. Y abajo está, pues, la falda. Y de hecho es, pues, una sola pieza, ¿no? Es, este, un vestido más bien. Y aquí está su cuarzo. Aquí, este es su cuarzo. Y esta cintita, que es como un cinturón, ¿no? Vean. Y el cuarzo. ¿Cómo la ven, chicos? Sus manitas, vean sus manitas. Vamos a verle las manitas. Que tiene como uñitas puntiagudas, ¿no? Sí, sus uñitas están puntiagudas. Y vemos, bueno, nos estamos dando cuenta que abajo del vestido, trae otra, pues, como otro trajecito blanco. Y abajo también trae un pantaloncito blanco. Y vean sus zapatitos, que son de color rojo. Sí, no son como rojo y azul. Y azul, ¿eh? Rojo y... Y naranja. Ahí está. Su etiqueta. Y como la ven, chicos. La verdad está súper, súper, súper bonita. Les digo, a mí me encanta este... Esta bruscheta. Es de mis personajes favoritos. ¿Cómo la ven? Y la parte de atrás de bruscheta, si luce, les digo, tiene el cabello bastante largo. Bueno, no tan largo, pero sí le llega, digamos, hasta la cintura. Y sí tiene mucho cabello. Y es de color blanco, gris, porque ya es una abuelita. Aquí vemos lo que les decía, su mandil. Su vestido, que es color azul marino. Y acá dice, elfos de Pepcatalá. Yo la puse en esta base. Para que la podamos ver, pues, digamos, así. Paradita, ella. Pero, pues, también la pueden sentar. De hecho, es de trapo. Es de trapo. Esto. Como la pancita, el... Ay, esto como... Ay, se me olvidó. Por ejemplo, las piernas son de plástico. Al igual que los brazos. Y, evidentemente, la cabeza. Pero el torso es... Este... De trapo. Acolchonadito. Para que ustedes la puedan abrazar. Vean, está súper bonita. Le damos la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Su perfil. De bruschetta. Y... Tan, 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 tan. ¿Cómo la ven? Les late, no les late tanto. Ustedes digan, opinen, comenten. Y ella trae esto. Que es su escobita. Se la vamos a poner por aquí. A ver si no se cae. Se le cae, perdón. A ver, baby. Agárrala... Este... Tu escoba, porfa. Ahí está. Y vean, se ve súper bonita. ¿A poco no? Oh, sí. Es de mis bruschetas favoritas. Vean, qué bonita está. ¿Cómo la ven? Y... Ella... Trae... Esto. Que es... El libro de los elfos. Y aquí viene, bueno... Cada elfo. Y de hecho trae un separador. ¿Cómo lo ven? Esto que son... Este... Inciensos. ¿Y de qué es? Sandalo. Huele... Pues huele bien. Es para que... Pues... Los prendas. Y tu casa... Recámara, cuarto... O lo que sea. Huelan rico. Y de hecho yo sí tengo varios. Y algunos ni siquiera los he usado. Pero... Varios sí los he... Este... Utilizado. Y la verdad es que me gustan bastante. Y les digo... Ah, miren. Aquí está el separador. Y... Aquí está como... El catálogo de elfos, hadas, etc. ¿Cómo ven? Y bueno, viene una explicación de cada personaje. De dónde viene. Qué significa. Para qué te ayuda. Ya saben que cada uno tiene, pues digamos, un propósito. Un don. Y esta belleza es bruscheta y te ayuda contra el mal de ojo, ¿no? Es una brujita. Una brujita bastante amable. Porque... Está sonriendo. Y vean, está súper, súper bonita. Ustedes... ¿Cómo la ven? ¿Les late o no les late tanto? Yo la amo por completo. Y bueno, esta niña se une a estas otras dos brujetas. Y como les decía que es de mis elfos favoritos. No estaba bromeando. Tengo esta brujeta que es grandota. Vean. Y esta brujeta que es pequeña. Y las dos están súper, súper bonitas. De hecho, estas dos ya se las había mostrado en algunos videos. Así que... Vayan a verlos. Porque les va a gustar. Y ahora tengo a esta niña. Bueno, ya la tenía. Pero se las quería mostrar. Y vean, qué bonitas. Qué bonitas brujetas. ¿Cómo las ven? Están padres, ¿no? Ustedes digan. Comenten. 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 Amén. 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 Saben que a mí, aparte de todo lo que tengo de Barbies, Chokies, Monster High y figuras de terror, los elfos me súper encantan porque la verdad yo los tengo, bueno ella no, pero yo los empecé a coleccionar desde que iba a la secundaria. O sea ella tiene un buen y ella es de mis personajes favoritos así que bueno tengo tres, ella ya tenía tiempo conmigo pero apenas se las estoy mostrando y de hecho la tenía en la caja así como nuevecita como ustedes pudieron ver porque tengo planeado pues ponerla como en un lugarcito ahí comprarle unas cositas pero pues no he podido encontrarla así que mientras la voy a dejar en su caja pero la verdad es que sí quería mostrárselas. A mí me encantan los elfos como pudieron ver son de piel verdecita pero pues sí tiene sus ojos de color, sus mejillitas, naricita y mentón rosaditas al igual que las orejas, la ropa está súper bien hecha, la verdad es que bastante bien y muy suavecita y de hecho como les decía ella es de trapo, el torso es de trapo menos las manos, los bracitos y las piernitas. La pueden sentar, yo la puse en esta base porque en sí sola no se puede parar pero sí la pueden sentar y si tienen una base así pues se la pueden poner y vean qué bonito se ve. De hecho tengo varios elfos, repito si eres nuevo en mi canal o si no has visto mis videos que dice mi colección de elfos y de hecho he hecho, y de hecho he hecho, y de hecho he hecho, y de hecho he realizado videos de alguno que otro elfo. Por ejemplo de Bichetta la grandota hice un video de otro, no me acuerdo de quién fue, de Edneu también, Edneu también hice un videito así que vayan a verlo si les gusta estas cosas hermosas. La verdad es que están padrísimos, a mí me gustan y la verdad es que pues te ayudan a ser, pues digamos, a tener buena vibra, a sacar todo lo malo de tu casa. Claro, el significado que tú le quieras dar pero yo le doy ese significado a estas bellezas. A ti, ¿qué te pareció esta increíble brujeta? Y también viene con su cuarzo, de hecho todos los elfos traen su cuarzo, así que chicos, y de hecho huele a bebé. De verdad, huele a bebé para los que tienen elfos, no me van a dejar mentir, que sí huelen a bebé. Y de hecho ella me gusta mucho porque a pesar de que es, bueno, es una brujita pero tiene la cara bastante bonita, muy amigable al igual que las otras, entonces por eso me encanta esta niña. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te late o no te late tanto? Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este videíto. Ya saben, si les gustó, ¿qué es lo que tienen que hacer? Darle like al video, suscribirse al canal, compartir el video, dejar sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció esta increíble brujeta? Déjenme saberlo, también suscríbanse al canal. Ya que estén suscritos, por favor piquen la campana porque así activan las notificaciones y les avisa cada vez que se sube un nuevo video a este canal, chicos, por favor. Y bueno, regresando un poco al tema de ellos, la verdad es que hay gente que todavía cree que son cosas malas, que son muñecos como malos, diabólicos, etc. La verdad es que no, son todo lo contrario, te ayudan bastante a, les digo, a tener esta buena vibra, buena energía en tu casa, trabajo. Y de hecho, bueno, no sé si ustedes han visto, pero bueno, yo he conocido gente que luego los lleva a sus trabajos, ¿sabe? Y los tienen ahí porque, pues, el significado de cada elfo, pues, dice, por ejemplo, uno es para el dinero, uno para la suerte, está contra el mal de ojo, y vaya. Entonces, cada uno de los elfos tiene un significado y hay gente que sí se los lleva a sus trabajos y no pasa nada, chicos, la verdad es que yo me los llevaba a mi escuela, a la secundaria. Imagínense, yo con tres niños aquí, con tres chamacos, o sea, tres elfos, la verdad es que sí me veían raro. En la calle, sobre todo, y en el transporte público era de, no manchen, ¿qué es eso? ¿qué trae ahí? Y sí, nadie me hablaba, pero no me importa. Y, ah, no, pero había gente que sí me hablaba, que sí, pero por ellos, porque les llamaba la atención, me preguntaban para qué eran, para qué servían, cómo se llamaban, y otra gente así de, ay, mejor me volteo, porque, no sé, como que pensaba que se les iba a parecer el chamuco, pero la verdad es que no, están súper bonitos. Así que, ah, también, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, como Twitter, Eduardo Vela, Instagram, soy Edi Vela, Facebook, Eduardo Vela Actor, chicos, es una página, por ahí nos leemos y nos escribimos, pero sobre todo en Instagram, como soy Edi Vela, y subo varias fotitos de mis juguetes, que yo sé que les pueden gustar. Cuídense mucho, los quiero mucho, les mando besos, abrazos a papachos, bueno, les mandamos, y recuerden que, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!